Fomentando el deporte como uno de los pilares fundamentales de la gestión de la actual administración, se realizó el lanzamiento de la Escuela de Fútbol Municipal de Mulchen, iniciativa que surgió del alcalde Jorge Rivas. La actividad se realizó en la cancha sintética de la Dirección Comunal de Educación, lugar hasta donde llegó la primera autoridad comunal, acompañado de concejales, el director comunal de Educación David Riquelme y el público de la comuna que valoró esta iniciativa. La Escuela de Fútbol Municipal está dirigida por el exjugador mulchenino Enzo Vera, quien jugó en distintos clubes de nuestro país, siendo el más importante de ellos Colo Colo, y también vistió la camiseta de la Selección Nacional en la categoría Sub-20. Vera estará acompañado por un equipo multidisciplinario, con quienes trabajará en conjunto para el buen desarrollo de esta iniciativa. Para el alcalde Jorge Rivas, esta nueva escuela servirá no sólo para enseñar fútbol, sino que también disciplina, hábitos de vida saludable que les permitan desarrollarse mejor en el deporte, ya que dentro de la comuna, dijo, siempre han existido buenos deportistas. Bueno, mira, estamos muy contentos de poder inaugurar esta escuela escolar municipal de fútbol. Yo creo que era una instancia que faltaba, era un sueño que también teníamos nosotros como municipalidad, como departamento de educación municipal. Es una instancia en la cual no solamente los jóvenes y las niñas van a poder aprender deporte, sino que también van a poder aprender disciplina, van a poder tener una base a través de la cual ellos van a recibir información sobre una vida más saludable, una vida más adecuada para la práctica del deporte. Van a tener el apoyo de monitoras, van a tener el apoyo también de grandes futbolistas como lo fue en Sobera, un jugador de Colo Colo, de Temuco, de San Felipe, jugó también en la Selección Sub-20. Acompañado de Jorge Cuevas, quien también fue jugador de Iberia y quien también ha defendido muchas veces los colores de la camiseta de la selección mulchenina. Por lo tanto, hay un trabajo que esperamos tenga los resultados esperados principalmente de un grupo de mulcheninos y mulcheninas que se van a enchecar por entero para que el día de mañana cada uno de estos jóvenes y de las niñas que van a formar parte de esta escuela vea concretado alguno de sus sueños en el área del deporte. Y si no es así, pues bien, también le van a servir para ser mejores personas, personas que vivan mejor y personas que puedan contribuir de mejor forma a la sociedad. En tanto, el director técnico de esta escuela, Enso Vera, dijo que a través de esta iniciativa busca entregar toda la experiencia adquirida en sus años en el fútbol profesional a los estudiantes. Bueno, la idea, hoy día tuvimos un lindo lanzamiento. La verdad, contamos con las autoridades de la comuna. Así que muy contento, la verdad, en forma personal por estar también, formar parte principal en este proyecto en el cual pensamos que sea a un largo plazo. La idea es tratar de transmitir de una forma, como dije anteriormente, la experiencia que uno recopiló durante su año de futbolista. Entonces, traspasarles a los niños y hacerles creer y sentir con cosas tangibles de que sí, realmente se puede llegar a jugar fútbol profesional. Que las distancias hoy en día se han acortado bastante. Y esa es misión nuestra, de traspasarle eso y entregarle la mayor de las capacidades a cada niño para que se pueda desarrollar de buena forma y conseguir un sueño, la verdad. Porque si hacemos un análisis así rápidamente, de 100% y creo un 90% de los niños siempre quieren jugar fútbol profesional. La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 18 años y las inscripciones se desarrollan en la oficina de extraescolar de la Dirección Comunal de Educación ubicada en Villalón 555. Cabe destacar que esta escuela de fútbol está orientada a los alumnos de los distintos establecimientos educacionales municipales de la comuna y funciona gracias a fondos destinados desde la Dirección Comunal de Educación.